Buenas noches Juan, buenas noches a todos los televidentes. Sí, efectivamente, yo lo manifesté, perdón, y así se lo dije al grupo en su momento y podrás ver que no integro ninguna lista. Pero sí, desde un primer momento le dije que cuenten conmigo para lo que necesiten, que yo iba a estar, que si me necesitaban para trabajar yo los iba a acompañar, pero que no quería integrar ninguna lista. Y bueno, luego de varias charlas con José, Marcelo, Mónica, bueno, ellos me hicieron ver de que me necesitaban en este lugar, y bueno, lo estuve pensando, analizando, y bueno, nosotros siempre le estamos reclamando a la gente que se involucre, que es necesaria una participación activa en los destinos de la ciudad, y bueno, entonces decidí aceptar este desafío. Bien. Sí, sí, es un cargo que lleva su responsabilidad, por eso te digo, es un gran desafío, pero bueno, creo que estoy con la capacidad suficiente como para afrontar ese rol, y así me lo hicieron ver también, y me dio la confianza José, Marcelo y Mónica, entonces, y más aún teniendo en cuenta el equipo de trabajo que se armó junto con Marcelo, creo que vamos a poder llevar adelante una excelente gestión. La verdad que yo lo único que estoy haciendo es lo que la gente me pidió después del 2019. Mucha gente pedía que nos unamos porque habían visto que un 60% de la población o del votante estaba en contra del espacio político que gobernaba la ciudad, como lo está hoy también. Entonces ellos pedían que nos unamos y yo lo único que hice fue dejar el espacio Nace, digamos, que no es que desapareció, sino que está ahí quietito, y juntarme con Albano, que somos hoy los dos candidatos a intendente más votados, él en el 2015 y yo en el 2019, y bueno, José Manuel, que es el candidato más votado ahora en estas elecciones. Yo creo que estamos conformando un gran equipo. Por primera vez en la historia de las elecciones en Villaliza, un mes antes se nombra los secretarios. Hoy sabemos que la municipalidad está dividida en dos grandes áreas, que son el secretario de Gobierno y el secretario de Obras Públicas. Son cargos muy importantes junto con el intendente y con la vice, digamos. Nadie está pensando en un puesto político o en ir a hacer en la municipalidad una carrera política. Simplemente queremos gobernar la ciudad estos cuatro años porque vemos que el vecino necesita un cambio verdadero en el municipio. Y nosotros somos la única opción hoy que estamos para eso. Bueno, en Obras Públicas yo hablé mucho de cosas simples que faltan en Villaliza, como son las veredas, por supuesto el arreglo de calles, la vivienda, que hemos hablado muchísimo ya de un proyecto de viviendas. Creo que todos los espacios políticos están más o menos en la misma temática. Creo que tenemos un grupo humano muy importante en el municipio, que lo único que hay que hacer es ordenar, dirigir y tratar de gestionar. Creo que la gestión es lo más importante que tiene que tener en la municipalidad, digamos. Obras de pavimento que son muy importantes. Yo creo que nosotros a esta altura tendríamos que tener por lo menos las calles dentro de los cuatro bulevares con asfalto o con corducuneta. Ni siquiera tenemos corducuneta. Yo hablaba de algunas instituciones también que le faltan corducuneta, como la Escuela 40, el Instituto Comercial, la Escuela 84. Son todas instituciones que necesitan tener corducuneta y que tenemos que gestionarla. O desde el municipio de a poquito, los cuatro años, ir haciéndolo. Sabemos que toda la obra que se hace en Villaliza se paga, y se paga muy bien. Entonces tenemos que gestionar, tenemos que reestructurar la obra pública, digamos, en el sentido de ver de qué manera podemos bajar los costos. No decimos, sí lo vamos a bajar, pero sí lo vamos a estudiar, y yo creo que hay grandes posibilidades de hacerlo. Estamos convencidos de que sí, que se puede revertir. Es más, si vos te pones a analizar el votante, la mayoría está en desacuerdo, como lo dijo Marcelo, con la actual gestión. Y nosotros fuimos la segunda fuerza. Somos los más votados de la oposición y creemos que estamos en condiciones de canalizar y convencer a esos votantes que nos dé la oportunidad. Hubo 1.400 votos en blanco, mucha gente que no fue a votar. Y bueno, el mensaje es para ellos que concurran a votar el día de la elección, el 22 de octubre, que tienen la oportunidad de expresarse a través del voto, ¿no es cierto? Y es necesario que vayan a votar y que nos den ese voto de confianza que necesitamos para ser gobierno y lograr el cambio que realmente necesita la ciudad. El vecino hoy nos está pidiendo transparencia y honestidad en la administración de los recursos municipales y nosotros somos esa opción. Cuando yo hablo con los vecinos, los vecinos, digamos, hacen una queja generalizada y se refieren a cuestiones puntuales y visibles, como que algún empleado no trabaja y yo siempre les explico, eso es lo de menos, lo que no se ve es lo peor. Pero, digamos, hay cosas que no ve el vecino y que son peores. O sea, si los vecinos supieran efectivamente cómo se gastan sus recursos, obviamente no habría ninguna duda en esa pregunta que vos haces en responderla que sí se puede. Pero lo que pasa es que hay un manejo que no vamos a negar ni desconocer excelente manejo publicitario con una imagen de nuestro municipio, que no es real. Porque no es real la ciudad bienestar. Bienestar para algunos, pero no para todos, no para la mayoría. Y bienestar en base a veces a privilegios, en base a veces a prerrogativas y los recursos, especialmente, que es lo que nos preocupa, son suficientes como para dar mejor, digamos, bienestar en salud, posibilidades de gestión de viviendas. No vamos a garantizar que en los primeros seis meses vamos a hacer todo lo que proponemos. porque precisamente, como decía Marcelo, que hablaba de ordenar y organizar, eso solo nos va a costar, pero el vecino no sabe justamente cuál es o cuánto hay de esa desorganización. Yo creo que el ciudadano visualiza tiene que entender que tiene que votar a intendente. Hubo mucho voto que en blanco hay intendente. No voto en blanco y sí, sí hay intendente que no votar. O sea, sabemos que hoy nosotros tenemos una boleta corta que se votó a gobernador y a presidente, pero no a intendente. Y yo creo que acá está en juego mucho, muchísimo. Estos días hablamos de hechos terribles que pasan en la municipalidad como son hechos de corrupción. Y sabemos que a nivel nacional y a nivel provincial muchas veces pasan estos temas y nosotros acá nos horrorizamos y nos quejamos y hoy está pasando milloniza. Creo que lo que está pasando con el secretario de las Públicas, con las compras a su comercio familiar, es muy grave. Al igual que el secretario de Gobierno que acomoda a su mujer en un puesto político, digamos, o en un cargo, eso también es grave. Yo creo que no tenemos que normalizar estas cosas y que tenemos que hacerlas ver. Hay mucha gente que no se entera de estas cosas porque uno habla o no miran televisión o no miran radio, no escuchan radio, perdón, y no se enteran. Tenemos que decirlo de una vez por todas. Estamos en nuestra ciudad, a mí me gusta pagar los impuestos en mi local comercial, en mi casa. Yo pago todos mis impuestos al día y quiero que esos impuestos sean bien ocupados, digamos, en el buen sentido. Y yo creo que lo que está pasando hoy es muy grave. Creo que desde el Consejo Albano lo ha planteado. Es una lástima que el resto de los concejales del oficialismo apoyen esto, porque yo creo que es una hecha grave. Ojalá y después, seguramente de las elecciones se haga una denuncia, porque esto no tiene que quedar así. Y hoy nosotros lo que le veníamos a proponer es esto, es honestidad y transparencia, y gestión y trabajo de ninguno. Yo creo que este es el momento de que la gente piense, haga un voto racional y vea que hay gente incapacitada para gobernar la ciudad y que están en el Espacio Unido Policialista. En el caso de Asumir, haríamos un redimensionamiento de áreas que tal vez no cumplen o no necesitan el presupuesto que tienen y entonces a partir de ahí esos recursos afectarlos a otros. O sea, hay una cuestión, digamos, puntual con el personal. Nosotros queremos tener con el personal un rato, como quien dice, más personalizado, valga la redundancia, más directo, y generar las oportunidades para que el personal pueda capacitarse, el personal tenga los concursos en tiempo y forma, que actualmente a veces no se hacen, y sea respetado por igual, que no haya, digamos, prerrogativas o amiguismos. Sí, hay que hacer una reestructuración del presupuesto. Hay muchos contratos, esa es la realidad, no solo es personal, sino que hay muchos contratos. Sin más, por ejemplo, para decirte, abogados, hay cinco que están con un sueldo permanente del municipio. Creemos que es excesivo y además de esos cinco, tenés determinados colegas que también tienen poder del municipio para realizar cobros judiciales. Entendemos que, bueno, ese es un gasto excesivo para el municipio y la gente no lo sabe. Otros municipios tienen su área legal y técnica y funcionan con uno o dos abogados. Y acá tenemos cinco con sueldos permanentes, más otros que tienen un poder para realizar cobros. O sea, es necesario hacer una reestructuración del presupuesto, sincerar también el presupuesto, porque a su vez, dentro de las partidas que vos tenés asignadas en cada una de las áreas, ahí dentro también hay personal. Justamente en la sesión pasada ingresó una ampliación del presupuesto que se eleva a más de 2.700 millones de pesos. Y, bueno, está pendiente también que le pidamos a la contadora que nos envíe, porque a nosotros sí nos manda en una columna aparte cuánto realmente es personal, porque dentro de cada una de las áreas, en acción social, en deporte y demás, ahí también está incluido personal. No es solo el ítem personal lo que se gasta en personal. Y creemos que es necesaria una reestructuración. O sea, aquellos contratos que sea necesario mantener, se los mantendrá, pero otros que vemos que simplemente por amiguismos o por determinadas cuestiones están en el municipio, lamentablemente los tenemos que cortar. Y esto no es en contra del empleado. Estamos hablando de esos contratos tercerizados, que incluso es gente que no aporta a la caja de jubilación, es otro problema que vamos a tener que solucionar, que también el directorio de la caja nos ha planteado en reiteradas oportunidades la cantidad de gente contratada tercerizando esos servicios que le facturan al municipio como monotributista, cuando en realidad la tarea que realiza sería de un empleado y eso está privando la caja de aportes. Es necesaria una reorganización, ¿no es cierto? Pero respecto de los empleados, como decía José Manuel... Después, el número de empleados de planta permanente es un número acorde, ¿no? Sí, sí, sí. Es necesario reorganizar a los empleados. Lo que pasa es que la gente ve mucha gente por ahí en la oficina, en la calle, y no sabe que muchos son contratados, que no son empleados del municipio, o que integran parte de la cooperativa, que no son empleados. Y esa gente, por ejemplo, de la cooperativa, no aporta a la caja de jubilaciones. Es necesario hacer una reestructuración, adecuar los recursos del municipio a las necesidades y a la realidad que vivimos, porque, seamos sinceros, viene una etapa difícil, sea cual sea el resultado en las elecciones nacionales, todos vemos que va a ser unos tiempos difíciles y va a ser necesario optimizar los recursos. Esto no es en contra de nadie, sino en beneficio de todos los vecinos, porque, ya te digo, a nosotros la gente, si nos da la oportunidad, nos elige para administrar correctamente los recursos que se obtienen a través del pago de las tasas del vecino license. Gracias.